Israel informó la noche del sábado sobre la caída de varios drones explosivos lanzados desde el Líbano en zonas despobladas del norte del país. Afortunadamente, el incidente no causó víctimas ni daños materiales significativos, según las autoridades del país. Las Fuerzas Armadas israelíes respondieron rápidamente a la amenaza. En sus respuestas, este ejército israelí abrió fuego contra instalaciones y milicianos del grupo chií Hezbollah en el sur del Líbano. Esta acción se llevó a cabo para neutralizar cualquier amenaza potencial que pudiera surgir de estas posiciones. El intercambio de fuego generó preocupación en la región debido a la posibilidad de una escalada en el conflicto. El grupo Hezbollah tiene un historial de enfrentamientos con Israel, lo que incrementa la sensibilidad de cualquier incidente relacionado. La tensión entre ambos grupos no es nueva y acciones como estas contribuyen a mantener un ambiente de alerta constante en la frontera. Las autoridades israelíes han asegurado que están tomando todas las medidas necesarias para proteger sus fronteras y a su población. La población del norte de Israel ha sido informada de mantenerse en alerta, reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. La situación en la frontera entre Israel y Líbano continúa siendo tensa y estos eventos han resaltado la fragilidad de la paz en la región. La comunidad internacional sigue de cerca estos incidentes debido a su potencia para desencadenar conflictos más grandes en el Medio Oriente.